Bueno y en la clase de hoy veremos como hacer estas botitas super super bonitas, es de lo mas sencillo pero por ahí me están pidiendo cosas sencillitas y no se pierdan el video porque les traigo bastante información que les va a ayudar muchísimo, hoy hicimos estas botitas y el día de ayer hicimos lo que fue este hermoso short de mickey mouse y mañana haremos el gorrito de mickey mouse, así que no te pierdas ninguno de los videos, si no sabes dónde está el video del short te lo dejo aquí en el link en la información el link del video y también te dejo la información de mi página para que entres y veas todo lo que puedes hacer o lo que puedes adquirir directamente desde la página crochet y más con Monse Chávez, vamos a ver no se pierdan ningún detalle chicas y chicos porque todo esto es importante, vamos a ver el paso a paso qué tal chicas y chicos bienvenidos a un siguiente vídeo de nuestra clase para los que van a hacer el conjunto de mickey mouse, recuerden por ahí ya tenemos lo que es nuestro short, este short ya está ahí en el vídeo, en los vídeos en galería entonces vayan a verlo, nos hace falta pues lo que es el gorro de mickey mouse y pues obviamente hoy vamos a hacer estos zapatitos super, bueno botitas super super bonitas, bueno y para quienes me habían comentado por ahí, oye Monse es que fíjate yo con el gancho super chiquito el que es 3.5 no me acomodo, este no lo puedes trabajar con el 4.5 que es es más grande entonces me acomodo un poquito más, pues el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo con el gancho 4.5 y pues el estambre que vamos a ocupar es bueno yo lo, el que manejo es Emanuel pero ustedes pueden ocupar el que ustedes quieran, también pueden utilizar el delgato que es muy similar solamente es un poco más delgadito que este pero es muy similar y el color va a ser amarillo entonces vamos a empezar haciendo una cadenita de 10 puntos con el gancho 4.5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y vamos a tejer en el siguiente punto recuerden que siempre primero no lo saltamos sino hasta el siguiente empezamos a tejer y vamos a tejer punto media varita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya cuando hemos llegado para tejer el último punto en esto vamos a hacer un aumento de 5 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y seguimos tejiendo con puntos media varita hasta llegar aquí al final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya que hemos llegado aquí lo que vamos a hacer es aquí dar un aumento de 3 puntos 1, 2, 1, 2 y 3 con el que ya habíamos tejido y cerramos con un punto deslizado después subimos con un punto aún macizo y vamos a tejer de la siguiente manera en el primer hoyito vamos a hacer un aumento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ahora cuando estamos aquí en el aumento vamos a hacer un aumento 2 aumentos 3 aumentos y 4 aumentos y nos seguimos ya sin aumentos hasta llegar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ya cuando hemos llegado aquí a donde dimos la vuelta que tenemos para 2 aumentos entonces vamos a hacer 2 aumentos 1 aumento y 2 aumentos y cerramos con un punto deslizado y subimos con un macizo y aquí tenemos lo que sería nuestra suela esta es nuestra suela y a esta bueno le hicimos de esta manera bueno ya que tejimos nuestra suela esta parte pues la vamos a cortar y bueno aquí es donde yo les comento creo que en el estambre color amarillo pues se ve un poquito más entonces vean aquí está nuestra trenza esta es como una trenza yo así le llamo y cuando tejemos nuestros zapatitos pues hay que tejerlo así pasando por el medio de la trenza por el medio de esta trenza miren pero si es importante que agarremos esta parte de atrás miren metemos por aquí por la mitad y agarramos esta que está aquí y así vamos a trabajar y en total vamos a dar dos vueltas sin aumento 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hay que tener mucho cuidado porque podemos agarrar esta parte de acá abajo y queremos que se vea como esta línea que se vea así definida y así pues vamos a ir tejiendo hasta terminar esta vuelta aquí ya he terminado esta vuelta con un punto deslizado y lo que vamos a hacer es hacer otra vuelta igual sin aumentos sin disminuciones simple así otra vuelta bueno aquí hicimos nuestras dos vueltas la primera que ya les grabé y la segunda no se las grabé para que no se les sea tan largo vale y pues lo que vamos a hacer ahorita va a ser nuestra primera vuelta con disminuciones y en total vamos a hacer 7 disminuciones vamos a empezar tejiendo puntos media varitas simples 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí hemos tejido 9 sin contar este que fue el primero entonces en total son 10 y ya vamos a a empezar a tejer puntos con disminuciones 7 1 2 3 4 5 6 y 7 disminuciones y tejemos one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos media varita, cerramos y subimos con un punto deslizado, y vean aquí ya va haciendo nuestra voltecita del pie, vean, y bueno eso se lo puede hacer con cualquier canto, simplemente hay que tener bien, bueno hay que saber bien cuántos centímetros van a medir, así que bueno yo para hacer todo esto yo estuve intentando, intentando, intentando hasta sacar mis medidas, y así saber cómo voy a empezar con la cadenta, con cuántos puntos voy a empezar, vale, vamos a ir con nuestra siguiente vuelta y vamos a tejer, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora yo les voy a dar un tip que es el que yo utilizo, es que vean, tienen que distinguir las disminuciones con los puntos normales, cómo se distinguen, este solamente es un macizo y aquí va agarrado de 2 macizos, entonces yo voy a contar, este punto que está en la disminución, voy a contar 3 de, desde este para acá, 1, 2 y 3, y aquí voy a empezar a mis disminuciones, para que así salgan 6, 1 disminución, 2 disminuciones, 3 disminuciones, 4 disminuciones, 5 disminuciones, y 6 disminuciones, y como pueden ver, no sé si ustedes alcancen a ver, pero igual terminamos, aquí está nuestra disminución, y aquí está nuestro macizo normal, 1, 2 y 3 terminamos, igual como empezamos con las disminuciones, seguimos tejiendo, 1, 2, 3, 4, y cerramos con un punto deslizado, bueno, si ustedes quieren un zapatito así de simple, pues lo pueden dejar, pero en este caso, yo para el conjunto, utilicé una botita, y pues voy a tejer la altura que nosotros queramos, si ustedes lo quieren más alto, o lo quieren más pequeño, pues ya es la decisión de ustedes, yo puse 3 vueltas sin disminuciones, y sin aumentos, así de simple y sencillamente, vamos a hacer 3 vueltas, sin disminuciones, y sin aumentos, si ustedes se dedican a la venta de estos tipos de cositas, son, tienen una muy buena ganancia, pero, si hay, a veces, bueno, me ha tocado destejer, un chaleco completo, una cola completa, y les estoy diciendo, que es, em, porque a veces así pasa, nos equivocamos, entonces, si ustedes se dedican a esto, el cobro para poder, bueno, cobrar este tipo de, de trabajos, es, lo que te cueste, o sea, bueno, voy a, a ocuparme tantas bolas, en, en este pedido, es, un ejemplo, me costó 20 pesos la bola, y se ocuparon, 3 bolas, son 60 pesos, vamos a cobrar, 60 pesos de la inversión, 60 pesos, del trabajador, o sea, de la mano de obra, y 60 pesos, de la ganancia, es, lo que te gastaste, multiplicado por 3, para sacarle, el costo total, a lo que vas a vender, esto por ahí, me lo habían comentado, y yo, se los estoy comentando, bueno, me lo habían preguntado, yo se los estoy comentando, para que no les quede, dura, va, duda, pero, para que no les quede, duda, verdad, ahí es que anda ahí, con, se me lengua la traba, y así, pues, vamos a tejer todavía, dos vueltas más, recuerden, que son dos vueltas más, sin aumentos, sin disminuciones, y esto puede variar, que tan alto, tú lo quieres, ok, si tú no lo quieres tan alto, pues, solamente deja una, o, si lo quieres alto, dos más, cerramos con un punto deslizado, y vean, así, está de alto, si ustedes lo dejan, con dos vueltas, sin aumento, y así, está de alto, si ustedes lo dejan, con tres, yo les recomiendo, que lo dejen, con tres, porque son botitas altas, pero, ya es la decisión, de ustedes, bueno, aquí ya hemos terminado, con nuestras, tres vueltas, sin aumento, con un punto deslizado, ya saben, y vamos a cerrar, y recuerden, que yo cierro, de esta forma, paso el gancho, por una parte de una hebra, la hebra, que ustedes vean ahí, tejida, y hago un nudo, paso el gancho, por la hebra, hago un nudo, y listo, corto, y así de sencilla, nos ha quedado, estas, lindas, botas, de Mickey Mouse, me gustan, a mi muchísimo, y ustedes la pueden hacer, en cualquier color, ya es decisión de ustedes, supongamos, que ustedes van a hacer, un soldado, pues ustedes van y compran, ya lo venden así, su estambre, de moteado, así algunos le llaman, moteado, miren, es similar, a este, viene así, de varios colores, y viene de color verde, el gris, de los colores, que utilizan, los soldados, entonces, esos, quedan muy bien, bueno, ustedes hacen ya, lo que es, sus botitas, y les voy a dar una opción, nada más, para que ustedes digan, es que nada más, de Mickey Mouse, no, hacen sus botitas, de ese moteado, hacen, su, este, lo que es, el short, también, del color moteado, y, opcional, puede ser, que hagan, su gorro, que el que vamos a hacer, el día de mañana, color moteado, de, este, soldado, y ya tienen su conjunto, de soldado, es una opción, que yo les doy, y que ustedes pueden utilizar, vale, y ya aquí, ya, pues ya tenemos, nuestros dos, nuestras dos botitas, y nuestro chaleco, ya grabado, de las primeras clases, y mañana, nos veríamos, para ver, este, o para ser mejor dicho, este, hermoso, gorro, de Mickey Mouse, y tener, todo, completo, todo nuestro set, completo, y así ustedes, puedan utilizarlo, para sus hijos, para darlo de regalo, o para venderlo, ya es cuestión, de ustedes, también por ahí, les quiero comentar, me habían, eh, dicho, oye, Monse, que yo quiero, este, adquirir, alguna de las piezas, que tú, realizas, con gusto, las pueden adquirir, como la pueden adquirir, yo tengo, una página, de Facebook, que se llama, Crochet, y más, Monse Chávez, Monse Chávez, entonces, ustedes, váyanse, a esa página, le dan, me gusta, y ahí, se pueden contactar, conmigo, mediante, un mensaje, de Messenger, y yo les puedo dar, sus costos, y en qué tallas, las puedo manejar, o en qué talla, la quieren, y con gusto, yo les puedo, vender, este set, este set, lo tengo yo, disponible, para entrega, inmediata, no voy a decir, el costo aquí, si alguien le interesa, vaya ahí, conmigo, al Messenger, el Crochet, y más, con Monse Chávez, y yo, con gusto, les doy el costo, de cualquier otro modelo, podemos hacer, colas de sirena, cobijas, el set, completos, cubre, portabebes, tenemos botas, tenemos, pañaleros, tenemos pantalones, overoles, ya sea en short, o en pantalón, tenemos muchísimas, suéter, todo, 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 tenemos tejido, si gustan, ustedes, adquirir alguna, de estas piezas, pueden irse ahí, Crochet, y más, con Monse Chávez, y con gusto, yo les doy el costo, del kit completo, y si ustedes, quieren una cobijita, y todo, solamente mencionen, que vienen, de parte, del canal, y yo, les estaré, dando una promoción, un descuento, porque ustedes, son parte, de esta pequeña familia, y les manejaré, un descuento, siempre y cuando, digan, que viene, del canal, pues esto, ha sido todo, yo les mando, un fuerte saludo, un fuerte abrazo, y nos vemos, en el próximo video, que sería, haciendo, este gorro, de Mickey Mouse, del dedito arriba, si les gusta el video, suscríbanse al canal, es completamente gratis, aquí no cobramos, la suscripción, para nada, solamente, si les pedimos, de favor, que vean los videos, desde inicio, hasta el final, para que no se pierdan, nada, que puedan ustedes, aprender, con estos tejidos, nos vemos, en el próximo videito,